¿Qué es la ecuación de la categoría de género? A esta relación particular entre los efectos y el impacto en los seres humanos que habitamos sobre el planeta, que en realidad es para nosotras el centro principal de nuestro trabajo. Bueno, hice algunos cambios en la... pero lamentablemente no sé por qué no guardé en el pendrive la misma presentación que tenía. Los hice anoche y estuve hasta las 2 de la mañana, pero bueno, perdí el trabajo. De todas maneras, lo que quiero decirles es que aquí voy a tratar de incorporar algunas de las reflexiones más nuevas desde la economía feminista y en particular una autora que me gusta muchísimo y que les recomiendo leer, que se llama Amaya Pérez Orozco, y es una economista joven española, vasca seguramente por el nombre, que trabaja desde hace mucho tiempo en realidad con un grupo de economistas que empezaron a pensar cómo invertir la relación, la mirada de la economía desde una lógica desde una lógica desde los seres humanos, ¿no? Es decir, cómo pensar esta esfera de lo económico que generalmente se piensa como una esfera autónoma que de alguna manera nos impacta la vida, pero es algo que funciona por sí mismo y tiene sus propias reglas y uno no sabe muy bien por qué... o sí saben los que estudian, pero mirándolo desde un lugar en donde ellas ponen el acento con una pregunta central, que es, ¿hay una contradicción entre el capital y la vida? Y es una pregunta muy radical, si se quiere, pero sencilla, ¿no? Porque en realidad es radical en lo que implica considerar en esta dimensión de lo social esta perspectiva. Entonces, si existe ese conflicto capital y vida, el libro se llama Subversión Feminista de la Economía, y justamente porque en realidad lo que ella nos invita, Amaya Pérez Orozco, a desplazar el eje analítico para pensar los problemas, ¿no? Poniendo, pasando de los procesos de valorización del capital a los procesos de sostenibilidad de la vida. Y en una cosa básica que es, ¿qué es una vida digna? ¿Cómo consideramos, cómo ponemos en el centro del debate económico, social y político la vida digna? Ni más ni menos. Y en esa dimensión es que, de alguna manera, tenemos que mirar si ponemos el parámetro de la vida digna o de lo que los pueblos indígenas llaman el buen vivir o el vivir bien, que incluso está consagrado en la Constitución de Bolivia, Nueva y de Ecuador, entonces la pregunta empieza a ser pertinente, porque vivir bien para todos los seres humanos y en una vida digna para todos los seres humanos no es una realidad. Y entonces, si pensamos, como decía Madeleine y hablaba del tema del bienestar, si pensamos el bienestar del cual no queremos renunciar, debemos ser muy conscientes de que ese bienestar no le pertenece a todos los seres humanos que habitan en este planeta. Y entonces uno podría decir, estamos mirando el bienestar de algunos que está construido sobre el malestar de muchos. en eso se basan las relaciones de poder entre países, pero también las desigualdades dentro de los propios países. Entonces, cuando miramos esta pregunta de si hay conflicto entre capital y vida, la tenemos que mirar no solo desde nuestro pequeño espacio y de lo que cada uno de nosotros tiene, sino del conjunto de la realidad. Y la socioeconomía, en realidad, pensando la economía desde un lugar diferente, que no es como tiene que ser pensado, la economía no es un circuito que funciona solo, sino que la economía es siempre una socioeconomía, que es un circuito integrado de producción, reproducción, trabajo remunerado, trabajo no remunerado, y comprende mercado, estado y hogares. Y esto, que parece una cuestión descriptiva, en realidad, todos sabemos que la economía clásica considera el trabajo no remunerado de los hogares y el área de la reproducción de la vida como un área privada que no integra la dimensión de la economía. Muchos de los trabajos que se han hecho en los últimos 10 años o 15 años en América Latina han estado centrados en mostrar que este circuito forma parte de la socioeconomía. Que es posible hacer un trabajo remunerado fuera de las casas porque alguien hace el trabajo de reproducción de la vida, alguien cuida, alguien cría, alguien cuida a los enfermos y a veces esos alguienes o por lo general son las mujeres que ocupan esos dobles roles a costa de estudiantes jornadas de trabajo, por eso digo, hay estudios del uso del tiempo en América Latina que están colgados en la página de la CEPAL, los pueden mirar, hay mucha información producida para enriquecer nuestra mirada sobre los problemas que justamente muestran que las mujeres más pobres son las que tienen y ocupan la mayor parte de su tiempo en los trabajos de reproducción porque en general no pueden acceder al mercado que sustituya el trabajo que gratuitamente las mujeres hacemos en el cuidado de los niños o de los enfermos, etc. Entonces, esta situación para pensar esta relación entre cambio climático y género nos es importante considerar los aportes que vienen desde diferentes corrientes y voy a reivindicar la crítica ecologista porque nos permite si bien, como decía Madeleine bueno, hay un punto de donde ponemos el punto de inflexión por eso yo le decía tenemos que tener una mirada que vea los diferentes aportes de las diferentes corrientes para poder formarnos un punto de vista autónomo, reflexivo que permita analizar justamente, críticamente los diferentes aspectos entonces, la crítica ecologista la mirada ecologista la elaboración ecologista que ustedes saben que forma parte de uno de los movimientos sociales que se expandió justamente a partir de los años 60 en Europa y en particular empezó con las centrales térmicas todo el movimiento de resistencia a la instalación de centrales termonucleares que fue un movimiento social muy significativo muy importante y como todo movimiento social va incorporando elaboración y teoría a partir de su propio camino de desarrollo esta crítica ecologista plantea que la metáfora de la producción domina nuestra forma de interpretar el mundo ¿qué quiere decir? que de alguna manera pensamos que el ser humano y su desarrollo y nuestra cultura está definida está definida por la capacidad de producir entonces ellos dicen hay una falsa creencia de que producir riqueza es un proceso sin límite primero es una falsa creencia en dos sentidos porque producir riqueza se basa sobre la tiene como fundamento la desigualdad de otros o sea alguien produce riqueza pero alguien está desposeído ¿no? entonces esa desposección es un elemento importante de una ecuación que va junta ¿no? no es algo que aparece como una consecuencia ¿no? sino que en la propia génesis pero en realidad ellos lo plantean desde un lugar filosófico podríamos decir que plantea que esta lógica antropocéntrica es decir que coloca al ser humano por encima de la naturaleza como como lo superior a dominar la naturaleza eso es el antropocentrismo en realidad esa visión antropocéntrica que simbe la vida humana del resto de la vida del planeta y opone naturaleza a cultura y esa esta 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 ecuación de oponer de simbir la cultura de la naturaleza está tan profundamente rayada sobre todo con la ilustración que es en realidad la base ideológica del capitalismo que en realidad todos pensamos que la naturaleza es un externo es algo que está fuera de nosotros que en realidad se trata de dominar a la naturaleza es decir el ser humano está concebido para el ser humano que se desarrolla ¿no? y se dio en el otro en el otro taller un buen debate sobre el concepto de desarrollo que trajo Gerardo Monti en el sentido del cuestionamiento al propio concepto de desarrollo planteando que el concepto de desarrollo se basa justamente en el dominio de la naturaleza y en la explotación de la naturaleza y vamos a ver algo en ese sentido porque la naturaleza se convierte en un mero recurso para la creación humana de riqueza ya sea a través del capital ¿no? que transforma en la visión ortodoxa de pensamiento o a través del trabajo humano en las visiones productivistas ¿no? estamos aquí para producir y transformamos le ponemos valor agregado a la naturaleza a través del trabajo esta idea de un de un dominio de la naturaleza de una creación de riqueza y por lo tanto acelerada como veíamos en la gráfica que planteó Madeleine respecto al aumento de los lo podríamos ver también con las emisiones de CO2 y las las posibilidades de tener el incremento de la producción incluso los cambios de esa producción ustedes saben que el principal cambio entre la industrialización fordista y el momento actual es que cada vez las cosas y por eso el éxito de la producción china la producción en gran escala es para que dure poco todo lo que está hecho está hecho para durar poco el tiempo de durabilidad y lo sabemos en nuestra vida cotidiana en mi casa hubo una heladera que estuvo 40 años o sea mis padres tuvieron la misma heladera durante 40 años no nos pasa lo mismo con los electrodomésticos que hoy compramos o sea hay una permanencia la la industrialización actual la revolución industrial actual está basada no sólo por el crecimiento tecnológico y el cambio tecnológico que permanentemente nos ofrece nuevas tecnologías para cambiar nuestras computadoras nuestros celulares etcétera 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 esa esa particular carrera consumista genera el cambio entre esos productos para durar y productos para tirar en menor tiempo justamente para hacer la movilidad de los mercados y de los productos que de alguna forma están planteando el centro de un debate que tiene que ver con la carrera la aceleración de las formas de producción y esa carrera tecnológica no sólo que genera los residuos cada vez más grandes y que plantea uno de los problemas ambientales más significativos que hacemos con los residuos tecnológicos dónde va dónde se deposita y ahí entra también a operar el mercado comprando lugares sobre todo de los países más pobres y de los países del sur justamente para depositar aquellas cosas que están siendo despanteladas entonces hay en esta relación un acento en la mirada ecologista que plantea revisemos las formas de producción revisemos miremos incluso el extractivismo como eje central lamentablemente Onti no pudo estar hoy acá porque tenía que viajar al interior pero nos hubiera gustado porque él traía unas gráficas respecto a la problemática de las emisiones de carbono en América Latina que me parece que fueron muy interesantes en el taller anterior pero lo van a poder ver después porque vamos a compartir todas las presentaciones aunque claro no es lo mismo ver unas gráficas que tener a alguien que las explique y que las desarrolle pero me parece interesante en el sentido de que lo que Madeleine planteaba desde el punto de vista de la facultad de ciencias y de su especialidad como doctora en la atmósfera que esa es su mirada necesita realmente ser complementada con otras visiones y otras perspectivas que abra el espacio para pensar qué cosas tenemos que cambiar y obviamente no es solo el consumo individual que obviamente es una consecuencia sino también la forma en que nos relacionamos económica y socialmente con la naturaleza y qué cosas ponemos en el hoy y hacia el futuro como un elemento fundamental de permanencia o de entonces voy a entrar ahora hasta ahora he mirado la crítica feminista la crítica ecologista como uno de los componentes de esta mirada que las economistas feministas hacen de la subversión de la mirada de la economía pensando la socioeconomía como ese circuito donde claramente interviene en esa visión o hay un punto de un punto de acercamiento un punto de interrelación con la ecología a partir de esta la mirada feminista que yo le he puesto acá como la fantasía de la individualidad así como pensamos un pensó y se instauró en la ilustración el eje del ser humano dominante de la naturaleza con mayor autonomía para controlar los fenómenos físicos naturales se desarrolla el ideal de la individualidad es decir la creación del individuo como ser autónomo fue la consagración de la ilustración y de la modernidad la modernidad el sujeto de la modernidad es el individuo autosuficiente podríamos decir ahora los sistemas socioeconómicos están pensados para sujetos que no tienen necesidades propias de cuidado o no las expresan ni responsabilidades sobre los cuidados ajenos entonces esta esta idea de la individualidad consagrada justamente en la ilustración y en la en la en la separación entre lo público y lo privado de que se produce con el capitalismo porque los sistemas anteriores establecían una relación entre el trabajo entre el trabajo doméstico y el trabajo de producción mucho más este articulado mucho más este unido con el capitalismo hay una separación clara entre trabajo productivo y reproductivo el trabajo reproductivo deja de ser significativo en el área económica y todos los todos los análisis se bajan se basan en la producción en el capital y en el trabajo pero un trabajo que deja de ser un trabajo total tanto que todas sabemos que cuando una mujer no trabaja en el mercado se dice que no trabaja aunque esté del día a la noche lavando planchando cocinando haciendo panclados cuidando niños etcétera pero ese no trabajo porque esa área de la reproducción social queda relegada a un segundo plano entonces esta esta idea del y ahí donde se une el patriarcado obviamente no nace con el capitalismo sería largo de explicar toda la historia y toda su historia la historia del patriarcado en el sentido que estamos diciendo patriarcado como un concepto que define la supremacía masculina en el ámbito público y privado no solo en lo público pero es con el capitalismo donde se consolida de alguna manera una autosuficiencia de los mercados sobre esta otra este otro mundo invisibilizado que es el mundo de lo doméstico de lo privado de las emociones y de alguna manera bueno acá haciendo un juego de palabras muy para España porque si bien nosotros tenemos el BBVA no tiene la misma significación económica ese banco para nosotros sería el ITAU tendríamos que buscar una sigla con el ITAU pero bueno ellas jugaron con el BBVA entonces blanco burgués varón adulto y le agregaban una H el BBVH para definir un modelo que así como el banco en el caso de España tiene una un papel determinante en la economía y ahora y ahora y ahora también en la crisis actual esa consolida entonces un sujeto blanco bollés varón adulto heterosexual como sujeto predominante que define el modelo productivista y que en realidad consolida esta fantasía de la individualidad de la individualidad es un sujeto que tiene en realidad lo que algunas autoras llaman una individualidad dependiente porque como dice el dicho detrás de todo gran hombre hay una gran mujer y esa gran mujer siempre subsumida y oculta está solo para respaldar a ese gran hombre que es este ideal entonces esta identidad masculina desarrollada en base a un ideal de individualidad esconde este nivel de dependencia cotidiana en las tareas de cuidado que todos los seres humanos necesitamos y de alguna manera sobre esa invisibilidad está construida una relación de poder no sé si ustedes han escuchado pero yo cada vez me indigno una propaganda que hay ahora me indigno tanto que no me acuerdo de quién es pero es una propaganda que dice ella le dice a él ah de Actron presten atención de Actron entonces ella le dice a él ah querido ya que tenés el día libre podés acompañarnos al supermercado y después tenemos que llevar a mamá al médico entonces Actron dice para ¿no? porque es un medicamento para el dolor de cabeza entonces dice para el taxista que en su día libre como si hacerla comprar la comida para el supermercado no tuviera que ver con lo que el taxista todos los días come o sea en realidad le estoy mostrando esto para ver que no es que esto no es un elemento teórico abstracto de unas radicales feministas que quieren atacar a los hombres es parte de una construcción cultural que además perjudica en primer lugar no sé si en primer lugar en el mismo lugar a hombres y a mujeres ¿por qué? porque de alguna manera consolida la idea de que el campo de las emociones es un campo femenino y que las tareas de cuidado son exclusivamente femeninas y tanto es así que en algunos casos y los niños chiquitos muchas veces responden con lo que ven diciendo no, no yo no voy a barrer porque eso es cosa de mujeres y yo como maestra lo he visto muchas veces a pesar de que siento que hay cosas que están cambiando por suerte pero son cambios muy lentos demasiado lentas entonces esta en realidad esta falacia de autosuficiencia se basa en la naturalización de un proceso de cuidado en el cual realmente esa naturalización deja afuera todas las tareas que son necesarias para la vida y ustedes dirán ¿qué tiene que ver esto con lo que estamos tratando? pues tiene que ver mucho porque en realidad poner poner a los seres humanos en el centro volviendo a la pregunta inicial que no tenemos que olvidar nunca si hay una contradicción entre capital y vida en realidad al mirar estas ecuaciones y después mirar efectivamente qué es lo que pasa en el mundo de las mujeres en estas desigualdades que como decíamos no podemos hablar del bienestar como parte de un patrimonio de la humanidad toda hay bienestar para algunos y no hay bienestar y esto aún en países considerados muy igualitarios como el Uruguay basta salir en Montevideo de la curva céntrica y costera para mirar dónde y cómo están planteadas las desigualdades entonces y digo siendo Uruguay uno de los países de América Latina con menor nivel de desigualdad de desigualdad considerada económica y es así pero hay muchas personas que viven en otras condiciones de bienestar entonces siempre las palabras hay que ponerlas en el contexto y problematizarlas para poder hacer un análisis correcto entonces de alguna manera negar la relevancia de los cuidados como una dimensión de la vida y como una tarea socialmente imprescindible no solo genera desigualdad para las mujeres sino genera una cultura autosuficiente en relación a todo lo que nos rodea sea la comunidad los lazos sociales el ambiente el ambiente que nos rodea el consumo pensemos solo en el tema en el tema de la basura y el problema de la basura por lo menos pensado desde Montevideo no es un problema de los carritos o sea porque siempre el análisis colectivo va al punto más frágil de la cadena y más vulnerable porque los sujetos más vulnerables serán siempre acusados de ser responsables de lo que sucede es también una forma de relacionarnos con la comunidad cuando ves a una persona tirando una bolsa desde un auto y esas cosas no son episodios aislados son prácticas que tienen que ver con una con una racionalidad que si no se cuestiona de fondo termina siendo una racionalidad que impide generar mayores niveles de sociabilidad entonces un elemento fundamental para considerar en esto cuando yo leía antes las conclusiones del panel de expertos sobre cambio climático y la difusión del informe en el 2014 plantean el tema de la vulnerabilidad ¿no? si bueno hoy el planeta está en condiciones de vulnerabilidad ahora esa vulnerabilidad nos atañe es la vulnerabilidad de la vida en general nos atañe a todas y a todos y atañe en particular a quienes tienen una situación de inicio desigual entonces cuando hablamos de cambio climático y creo que también había una foto que mostraba las márgenes presentada en el taller anterior presentada por una arquitecta que mostraba los efectos de las lluvias en Artigas en la rambla de Artigas y en la rambla de Mercedes dos realidades socioeconómicas totalmente distintas con poblaciones entonces no es solo lo que pasa es lo que pasa y a quien le pasa y entonces y el a quien le pasa no puede dejar de considerar que en ese quien partimos de una situación inicial de desigualdad entre hombres y mujeres que condiciona el lugar que las mujeres ocupan en esas vulnerabilidades digamos y que esta realidad de interdependencia no se resuelve en general en términos de horizontalidad sino de asimetría sea por la transferencia desigual de los cuidados como con otros elementos que van agregados que van agregados y eso lo voy a dejar para el final como el hecho de el abuso sexual la explotación del cuerpo de las mujeres etc etc entonces colocar en el centro del debate la idea del cuidado cuestionando las dos dimensiones primero la supremacía antropocéntrica planteando una nueva relación con la naturaleza que genere niveles de de respeto de consideración pero también de solidaridad hacia las generaciones futuras es un elemento que tiene que ver con la cultura de lo que nos proponemos hacer y como nos proponemos trabajar sobre estas dimensiones y en la otra dimensión de que el cuidado es una tarea es una dimensión de la vida a ser considerada por hombres y por mujeres y no una tarea de las mujeres no solo porque las mujeres hoy ocupan un lugar en el mercado de empleo de la misma manera y al mismo nivel que los hombres sino porque en realidad la dimensión ética del cuidado es la que nos permitiría saltar a niveles de sociabilidad diferentes más respetuosos menos violentos entonces hay una una apelación a generar una crítica y una mirada que tiene que ver con estas dimensiones que estamos analizando para para mí el punto central de este debate de cambio climático alude a la necesidad de reflexionar sobre las formas en las cuales habitamos colectivamente el planeta generando nuevas relaciones pero también nuevas relaciones entre los seres humanos y se planteaba es posible y entonces esta pregunta queda abierta para el debate es posible pensar un desarrollo con equidad es posible pensar un desarrollo con equidad y crecimiento y sustentabilidad esta es en realidad posible generar crecimiento con nuevas exploraciones de búsqueda de petróleo en los océanos con los efectos algunos que se han mencionado algunas cosas que han pasado en las ballenas que han aparecido muertas que dicen que en realidad las exploraciones que se están haciendo en la plataforma marítima de búsqueda de petróleo o de exploraciones por ahora exploraciones de conocimiento de que hay que riquezas en ese en ese insondable mar del sur determinan efectos claro introducir barcos máquinas exploraciones buzos evidentemente tiene que afectar pero fundamentalmente hay hoy planteados problemas graves en el mundo que están relacionados con estos cambios climáticos que afectan las vulnerabilidades existentes ya y esas vulnerabilidades no están expresadas en términos de regiones hay regiones del mundo más desposeídas los llamados países en desarrollo y dentro de esas realidades también entre los diferentes impactan diferentes sobre hombres y sobre mujeres sin embargo hay una bueno ahí es donde me desapareció si la pero no es puedo sin embargo hay un elemento así como hablábamos de la identidad de la individualidad dependiente que es el modelo de varón hegemónico se contrapone con una identidad femenina que algunas autoras le llaman la identidad relacional es decir aquella identidad que está construida sobre la base del desarrollo de las relaciones humanas sea de la atención de su marido de su hijo de su padre de su madre etcétera etcétera esas que incluso para esa identidad relacional no hay no está planteado un nivel de autonomía o de individualidad posible porque siempre está pensada en términos de las relaciones las relaciones con ese núcleo familiar más inmediato entonces en esa situación esas dos identidades generan desigualdad porque la individualidad dependiente se necesita de esa identidad necesita de mujeres que desarrollen absolutamente las tareas de cuidado porque esa individualidad solo puede sostenerse si existe ese otro cuidado porque nadie está solo y aislado en la vida siempre necesitamos y necesitamos de otras y de otros para todas las cosas de la vida entonces esa ecuación solo genera desigualdad pensar en otra ecuación supone desarrollar la mayor autonomía posible de las mujeres sobre todo en los sectores más vulnerables vulnerables en todos los sentidos vulnerables sociales y económicamente y de alguna manera modificar esa identidad dependiente de los varones porque sería muy largo desarrollarlo ahora pero uno de los ejes centrales del capitalismo de hoy son además de los poderes fácticos los poderes fácticos construidos sobre la base de la explotación del cuerpo de las mujeres ustedes saben que hay dos grandes negocios en el mundo la droga el tráfico de drogas el tráfico de personas y dentro del tráfico de personas las mujeres para la explotación sexual es uno de los más grandes negocios que mueve mayor cantidad de capitales en el mundo eso esa desigualdad nos está hablando de un problema de desigualdad real en las condiciones de vida porque no creo que nadie ninguna mujer elija voluntariamente ser traficada y ser esclava sexual de grandes corporaciones anónimas sobre todo en los países en los que salen de la guerra o sea pasó en Kosovo y pasa con todas las poblaciones en condiciones de mayor vulnerabilidad donde las mujeres son captadas sea con matrimonios falsos bueno con distintas estrategias a la trata entonces esas desigualdad porque existen esas desigualdades es que tenemos que relacionar estas esta búsqueda de articular los niveles de vulnerabilidad climática social ambiental en una nueva ecuación que incorpore dimensiones que no son consideradas y entonces voy a esto último para plantear cómo cómo se relaciona las situaciones estas múltiples vulnerabilidades y cómo trabajar con ellas cómo generar cuando pasó en Haití la catástrofe que todos conocimos desde varias organizaciones se generó una carpa de solidaridad con Haití con las mujeres los niveles de violencia y de violación en los campamentos fue impresionante porque esas las mujeres en función de su identidad relacional son fundamentales a la hora de la reconstrucción del tejido social en situación de catástrofe ocupan un lugar inmediatamente a generar atención de los niños atención de los enfermos el traer el agua el preparar los alimentos etcétera pero el nivel de de crisis que se produce en esa identidad dependiente en esa individualidad masculina se expresa en niveles de violencia básicamente de la agresión del cuerpo que es el cuerpo de las mujeres que es como el objeto central de la vulnerabilidad de las mujeres en una lógica patriarcal obviamente entonces poder trabajar en una desde el principio y desde un lugar autónomo y desde una desde unas políticas públicas en general en ubicar los lugares más vulnerables a las situaciones de emergencia permitirían consolidar niveles de participación de respeto y de igualdad entre hombres y mujeres evitando y sobre todo en los servicios públicos creo que las compañeras del instituto cuando planteen los esfuerzos que están haciendo justamente para que el sistema nacional de emergencia incorpore dimensiones de género porque planteaba la situación de emergencia la situación de catástrofe el abandono de la casa el estar en un lugar amontonado el tener que vivir en un campamento para quien no tiene familia plantea vulnerabilidades agrava vulnerabilidades que están basadas en la existencia de desigualdades que son obviamente preexistentes y entonces estas condiciones de exclusión social y de falta de poder de negociación y de tomar la palabra en el espacio público genera también la dificultad de percibirse esas mujeres se seguirán percibiendo en una identidad relacional sintiendo que tienen que proveer pero que no tienen ni la voz ni la palabra ni la autonomía para construir desde sus perspectivas nuevas miradas entonces estas reflexiones que quería traer hoy abren un terreno que no es concluyente hagamos esto va A, B, C sino una manera de abrir un debate para construir nuevas perspectivas mostrando que en cada uno de los temas que abordamos hay dimensiones que todavía están subterráneas escondidas no consideradas y minimizadas entonces tal vez el desafío que tenemos es colocarlas en el debate justamente para mejorar la calidad de las políticas públicas y poder incidir en ellas con mayor equidad igualdad y justicia bueno dejo acá gracias aplausos